Sekira, Sekira Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar El bujido de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón pero follo menos que un cura Que era un niño que lo cura, esto si es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El bujido de puta El bujido de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en la Mercedes-Benz Te tiene de reclutar El bujido de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Melgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Tienes todo pa' ser millonario Gracias.